Humberto Sarasa Botero es un artista de figuras religiosas en cerámica, quien llegó a Sonzón con el fin de crear una empresa. Lo que inicialmente fue un negocio próspero, hoy es una tragedia familiar. El pasado 11 de agosto, con el asesinato de sus dos sobrinos, fue el comienzo del viacrucis que hoy padece Humberto y su familia. Y los mataron de una forma muy vil, sin saber por qué. Yo estuve reunido la semana pasada con el secretario de gobierno, con el jefe de la SEGIN, el coronel García, me parece que llama, con otros dos personajes, no les sé los nombres. Les pedí que por favor me dijeran por qué mataron a los muchachos. Ellos dicen que fue una equivocación, que los confundieron, que creyeron que venían a reborrar grupos armados, unos muchachos bien buenos. Ese asesinato nos llevó a muchas cosas horribles. Pues primero que todo, a nivel familiar, la mamá de los muchachos está enloqueciendo. Pero mis hijos, pues se les frustró el estudio. Y ha habido ciertas circunstancias que no son ni de comentar horribles. Por eso nos tenemos que ir. Primero la vida de ellos. Tras los hechos violentos, sus hijos y esposa debieron irse de Sonzón, así como despedir a los empleados de su microempresa. La falta de ingresos y tener la empresa cerrada lo tienen asfixiado económicamente. El entierro de los muchachos costó 8 millones de pesos. Nosotros estábamos todos sin saber qué hacer. Yo sé que parte de mi capital se lograron enterrar en Medellín. Y después de que ya se enterraron los muchachos, empezó el drama de la familia. Ya el abuelo se está enloqueciendo también. Mi esposa lo mismo. Yo ya llevo tres meses con la fábrica parada, sin ingresos. Debido a eso, tenemos que irnos para Medellín. Ahí estamos adaptando un local que nos alquilaron. Nos alquilaron muy favorable. Y esos son los motivos principales para podernos ir. Lastimosamente, no tenemos capital para volver a empezar y para irnos. Entonces yo sí quisiera, con mucha pena, de pronto alguien en Sonzón que nos pueda colaborar. No obstante que ha solicitado apoyo en algunas entidades e instituciones, para Humberto Sarasa, en el momento donde más ha necesitado ayuda, no la ha encontrado en las autoridades. No, nada. Ellos no dicen nada. Con el alcalde hablé. Me dijo, lo siento mucho. Por aquí a la orden y hasta luego. No me dio opción de dialogar con él. Nada, le conté eso y toda la historia, lo que estoy contando aquí. Con el padre Fabio López, al cual le he hecho varias obras, también sabe todo. No, no ha habido posibilidades de que alguien me diga tan siquiera de colaborar más. Moldes, yesos, el horno artesanal que él se ingenió y los demás elementos básicos de la casa es lo que Humberto necesita llevar para comenzar nuevamente de cero en otra ciudad, ya que la inseguridad que vive Sonzón lo ha obligado a marcharse del municipio. Cualquier ayuda nos caería muy bien, al menos para poder nos ir aquí. El teléfono fijo es el 869-10-52 y el celular es el 310-375-02-72. Yo lo que hice con esta tragedia fue ya cancelé la cámara de comercio, cancelé la ayuda de adulto mayor, todas esas cosas. Volver a arrancar y algún día me vuelvo para acá porque yo quiero muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.